Buenas tardes querida familia, qué emoción de estar aquí una vez más, gracias a Dios le doy porque me da la posibilidad de una vez más subir y poder compartir de la bendita palabra de Dios. Yo le agradezco a todos ustedes que se dieron la oportunidad de estar aquí porque no es fácil, por supuesto que ahora con las facilidades que nos da la tecnología de poder estar en casa, de poder estar cómodos en la recámara, ustedes tomaron la decisión de salir de ahí, de salir de ese confort y entonces venir aquí, esto es lo mejor que pudieron haber hecho el día de hoy. Amado Padre, Dios bendito Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de cada uno de estos congregantes. Te pido Espíritu Santo que tomes el control de esta enseñanza, que sean solamente tus palabras, tu luz y tu verdad Señor la que nos ilumina el día de hoy. Te pido Señor que en el nombre de Cristo Jesús quites cualquier estorbo, cualquier espíritu de estupor, cualquier espíritu de distracción, quita Señor de nuestras mentes los afanes del día a día para que estemos atentos, atentos a tu palabra, que seas solamente tú hablando a nuestro corazón y a nuestra mente. Quita las vendas de nuestros ojos, los tapones de nuestros oídos, para que estemos siempre Señor alertas y atentos. Te lo pedimos papi, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia hermosa. Amén. Todos conocemos que hacer ejercicio, gracias, que hacer ejercicio es algo bueno para la salud. Todos lo entendemos, algunos más, un poco otros menos, ¿verdad? Sabemos, hay muchos anuncios que dicen 30 minutos de ejercicio al día, de actividad física, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabemos y lo entendemos, pero la verdad es que a muchos nos da como que flojera, ¿no? Algunos nos encanta y a otros no tanto. La verdad es que muchos iniciamos aquí con la emoción cuando de repente sentimos el deseo de iniciar algún ejercicio. Conocemos a lo mejor a algún atleta, conocemos a algún equipo deportivo que nos llama la atención y entonces tú de repente dices, ¡ay, como que me dieron ganas de hoy ir a entrenar, salir a correr, meterme al gimnasio, ir a una alberca, nadar, en fin, tomar alguna clase de aeróbics o de gordobics, pues de lo que haya, ¿no? Y entonces iniciamos, ¿verdad? ¡Uy! Vamos, ¿dónde me registro? ¿Qué cosa hay que hacer? Pero muchas veces no concluimos, comenzamos bien, no sé cuántos hayan iniciado este año, a lo mejor que se inscribieron en un gimnasio, ¿no? Dijeron, no, ahora sí, esta panza va a desaparecer y este año, adiós panza. Quizá te inscribiste del gimnasio, quizá decidiste salir a correr, dijiste, ahora sí, cada mañana o cada semana, a lo mejor, cuando tengo el tiempo, salgo a correr y esa panza va a desaparecer. Y a lo mejor pasa una semana, dos, quizá un mes, hay dos para los más perseverantes y después ya, te olvidas. No sé si a ti te haya pasado, seguro a muchos, a muchos nos ha pasado. Conocemos los beneficios de la salud, pero a veces no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que esto implica. Cuando inicias con el deporte, inicias con emoción, y eso es parecido a lo que nosotros hacemos cuando iniciamos con el camino de Dios. Es emoción muchas veces. Es emoción de que alguien te hable del Evangelio, de alguien te diga que Jesucristo se hizo hombre siendo Dios. ¿Se humilló? Es decir, se hizo tan humilde que aceptó ser lastimado por seres humanos. ¿Se humilló tanto que recibió castigo de autoridades paganas por salvarte a ti y a mí? Y muchas veces te emocionas de eso y entonces eso es lo que te trae aquí. Otras veces puede ser una necesidad. También con el deporte a veces requieres hacer ejercicio, ¿no? Si un día te dicen, ¿sabes qué? Que tu columna está desviada, necesitas hacer unas terapias físicas. ¿Sabes qué? Que te pasó un accidente. Mi suegra recientemente sufrió una fractura en su pierna. ¿Y qué necesita? Ahora fortalecer sus músculos, porque no es suficiente con el yeso o si le hubieran puesto una placa, un tornillo, no sé. No es suficiente con eso, requiere hacer ejercicio para que el músculo se ponga fuerte y ese músculo hace que los huesos se peguen, se unen y entonces sana mucho más rápido. A veces llegamos así al evangelio, por necesidad. Porque sientes que pasa el tiempo y dices, ¿cómo es posible que siga yo en problemas, siga yo sin trabajo? Yo rezo y como que no me responde Dios y entonces alguien te dice, no, lo que necesitas es una relación personal. Y entonces esa necesidad también te trae al evangelio. No solo la emoción, pero ahora que sigue, así como con el deporte, esforzarnos y continuar. Es muy difícil, claro, sencillo no es. Hay un mensaje en la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintio. Y hace, tomando una figura del deporte, hace un mensaje para esta iglesia. Esto se encuentra en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, versículos 24 y 25. Y si le está hablando a una iglesia, nos está hablando a ti y a mí. ¿Me ayudan a leerlo? No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El siguiente. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira, aquí el apóstol Pablo estaba utilizando una figura de una carrera. La nueva versión viviente, y eso es hermoso, que existan distintas versiones. Y no quiere decir que la palabra de Dios se modifique. Simplemente quiere decir que el idioma es tan vasto, sobre todo el español, que a veces no es sencillo utilizar los sinónimos. Pero estas versiones nos ayudan a que quede mucho más claro para nosotros. A mí me encantó esta misma versión, nueva traducción viviente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. En este versículo le está diciendo el apóstol Pablo, todos corren, sí, pero es una sola carrera. Y dice, una sola persona se lleva el premio. Está hablando solo de uno y uno. Y después dice, así que corran para ganar. No dice corran para que ganen el premio. Ojo, estamos desmenuzando un poquito este versículo. Corran para ganar. No se trata de que lleguen en primer lugar. Se trata de que llegues, de que concluyas, de que no te quedes a la mitad. Y el versículo 25 dice, todos los atletas, ya no habla de una carrera, ya no habla de un ganador. Habla de todos una vez más. Y le está hablando a toda la iglesia. Todos los atletas se entrenan con disciplina. La disciplina en el deporte es importantísima para poder llegar a ganar. Dice la palabra de Dios, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Sí, los atletas. Pero nosotros, es decir, la iglesia, tú y yo, familia, lo hacemos por un premio eterno. Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que está exhortando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora, a mí me llamó la atención, ¿por qué usa la figura de una carrera? De una competencia atlética. Bueno, en esa época en que se escribió esta carta, en Grecia se celebraban cuatro diversas competencias. ¿Cuántas? Cuatro diversas competencias. Dos de ellas se celebraban cada cuatro años y otras dos cada dos años. Estaban tan bien ordenadas, tan bien organizadas, que cada año se celebraba y se conmemoraba una competencia. De modo que las personas que participaban, los atletas, esos corredores, o esas personas que iban en carros, o incluso había competencias poéticas, podían participar en todas y cada una de estas competencias. No se traslapaban. Estaban muy bien organizadas. Esos juegos se llamaban panelénicos. El más famoso y que perdura hasta la actualidad son los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia. Cada cuatro años se celebraban. Y entonces, atletas, personas que competían de todas las regiones de Grecia, iban y competían ahí. Seguramente muchos de ellos incluso eran militares. Porque también, así como dice la Palabra de Dios, que para entrenar, para ser atleta, se requiere disciplina, también para la cuestión militar se requiere disciplina. Si no hay disciplina, no hay orden. Y sin orden hay caos. La otra competencia que se llevaba a cabo cada cuatro años eran los Juegos Píticos. Así se llamaban por la zona en la que se llevaban a cabo. Y los otros dos juegos, las otras dos competencias que se llevaban a cabo cada dos años, uno de ellos, los Juegos Nemeos, por la zona en la cual ocurrían. La última se llamaban los Juegos Ítmicos. Estos Juegos Ítmicos se llamaban así porque se celebraban en el Istmo de Corinto. Es decir, en el lugar en donde estaba sentada la iglesia de los corintios. Entonces, las personas que acudían a la iglesia estaban sumamente familiarizados con las competencias deportivas. Entonces, por eso usaban a esta figura. Ustedes que conocen y que incluso son sede de unos Juegos Ítmicos, por supuesto que van a entender esa figura de cómo hay que correr, cómo hay que esforzarse. Muchas veces nosotros iniciamos, vamos con todo entusiasmo, llegamos por emoción o por necesidad. Pero, ¿sabes? Hacer ejercicio duele. Ya me imagino cuando alguien te dice ¡Uy! ¿No se me nota que hay algo nuevo en mí? Más o menos. ¿Por qué? Fíjate bien, fíjate bien. Mira, observa. No, no sé qué es. Estoy haciendo ejercicio, me inscribí en el gimnasio. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto tiempo llevas? Hoy fue mi segundo día. A veces perdemos la paciencia. Al tercer día, el pobre hombre está que no se puede ni levantar, porque en los primeros dos días hizo todo lo que pudo. Se le hizo chiquito, el gimnasio agarró un aparato, el siguiente, el tercero. No conocía ni cómo usarlos, pero él se trepaba y jalaba y pegaba y empujaba y el pobre de los entrenadores siguiendo dice ¡No se vaya a lastimar este señor! Agarraba las pesas y aunque no pudiera con ellos, ¡Ahí voy! Bueno, una más chiquita. Esta sí, ¿no? Dice ¡No, seguro ya! Y se veía en el espejo, ¿no? ¿No? Pero al tercer día, el pobre no se puede ni mover. ¿Qué tal si tuviste que ir a una terapia física donde te tienen que dar un masaje fuerte porque tus músculos están engarrotados? Y dice ¡No, no, no! Por favor, terapeuta, no tan fuerte que me duele. Pues es que necesitamos deshacer esos nudos en estos músculos. ¡No, no, no! Ya, 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 no. Mejor que me consigan otro terapeuta que sea más suave conmigo, ¿no? Duele. Duele, familia. Hacer ejercicio duele. Y sabes, estar en el Evangelio también duele. Cuando iniciamos, iniciamos con mucha emoción o con mucha necesidad, pero necesitamos transformar esa emoción en fe. Esa necesidad se tiene que transformar en fe. En que tienes que creer. Y después de que crees, tienes que transformarlo en acción. Si no se transforma en acción, no estás cumpliendo con lo que iniciaste. Así como con el deporte, te rindes. Imagínate nada más. Si no vemos los resultados inmediatamente, hoy desistimos. Nos damos por vencidos. O peor aún, creemos que con lo que tenemos es suficiente. No, pues con hacer cinco sentadillas al día ya es suficiente, ¿no? Porque hice la sexta y como que me dolió. Y ahí te quedas. No pasas de las cinco sentadillas. Cuando quieras subir unas escaleras, te vas a cansar igual. O peor, que el que hace menos ejercicio que tú. Porque no has intentado esforzarte. Hay una leyenda que dice, si no duele, no sirve. En el ejercicio es así. Si no te duele, quiere decir que tus músculos no han trabajado lo suficiente. Porque ahora viene algo más fuerte. Por eso te estás preparando. Si en el Evangelio no te ha dolido, es porque no te has esforzado. Porque sabes, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Ah, lo que viene, lo que viene es duro. Si crees que lo que has pasado es fuerte, ni te imaginas lo que viene todavía es más fuerte. Entonces necesitas prepararte. Porque si no te preparas, si no estás atento, si no estás listo, lista, entonces dice la palabra de Dios que será el lloro y el crujir de dientes. Uy, Dios mío, qué palabra tan fuerte. Mira, el varón Pierre de Coubertin, a lo mejor algunos lo conocen, fue el primer presidente del Comité Olímpico Internacional. Con él se volvieron a instituir los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, que como en la antigua Grecia se celebran cada cuatro años. Y él tiene una frase que seguramente muchos la habremos escuchado, pero yo no la había escuchado completa, solo había escuchado una parte. Entonces, cuando la escuchaba como que me parecía como corta, como que débil. Mira, la frase es esta. Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar. Me quedo ahí porque esa es la que yo conocía. Entonces yo decía, híjole, eso como que no me suena tan padre. No importa que no ganes, con qué participes. Nada más imagínate a los que están en la carrera, ¿cuántos van a correr? 15. Uy, 15. Bueno, pues con qué participe, pues total. Este se ve más fuerte, este está más altote, este está más joven. No, aquel se ve, pero poderoso. No, pues qué le voy a poder ganar. Entonces, ya no te esfuerzas, dices, no, pues aparte es una sola medalla. No, vamos a volar. No. Dice después esta frase, te la vuelvo a repetir. Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. Te lo repito, porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarse por conseguirlo. Le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, todos los atletas, los atletas se entrenan con disciplina, sí necesitamos disciplina y en el evangelio igual, necesitamos disciplinarnos. A la verdad para recibir una corona corruptible, ¿sabes lo que les daban de premio en estos juegos paneléticos? En las olimpiadas les daban una hoja de olivo, ahí andaban con su coronita o con su hojita de olivo. En los juegos píticos, que eran también los que se celebraran cada cuatro años, una hojita de laurel. Los juegos nemeos les daban una hoja de apio, ¿no? Nada más imagínate, cuando ganaban les daban su apio y así les daban se la quitaban como conejito comiendo apio. Y en los juegos sísmicos les daban una hoja de pino. A eso se refiere cuando les dice para recibir una corona o un premio que se desvanecerá porque a los tres, cinco, siete días ya el premio ya estaba seco. Se había perdido pero dice que nosotros, dice que la iglesia por lo que vamos, por lo que luchamos, por lo que nos esforzamos es por un premio eterno. La gloria de Dios y estar con Él en su presencia. ¿Qué nos dice? Prediquen. Hablen de las buenas nuevas, hablen de mí. Cuando todo el mundo conozca entonces, allá te está esperando tu casa que yo te preparé, a donde yo me fui para prepararte ese hogar, donde está tu habitación, el mejor lugar, estamos aquí de paso, familia. No nos aferremos a lo material, a lo terrenal, aferrémonos a lo espiritual donde no corrompe ni el norín ni la polilla. Esto es lo más importante. Disfruta y esfuérzate. A ese esfuerzo se refiere. Imagínate, la carrera del maratón es de las pocas pruebas que actualmente todavía tiene este espíritu de esforzarse simplemente por conseguirlo. En el maratón son 42 kilómetros, 42.2 kilómetros. Imagínate, correr. Si a lo mejor corres de aquí a la esquina y ya se te está saliendo el corazón, imagínate nada más correr 42 kilómetros. Wow. Y todavía, ya que llegaste a los 42, faltan 200 metros. Pero ahí, hay muchos maratones famosos, el maratón de Boston, el maratón de Nueva York, incluso el de la Ciudad de México. No se inscriben 20, 30, 50, 100 corredores elite porque se inscriben corredores de todo el mundo. Y hay uno que gana, sí, hay uno que recibe el premio, sí, pero se inscriben decenas, miles de personas y tú dices, tienen posibilidad de ganar, difícilmente, porque solamente hay un premio, pero no lo hacen por el premio, lo hacen por el esfuerzo y por conseguirlo. Porque cuando tomaron la decisión de correr esa maratón, dijeron, yo me voy a disciplinar, voy a comer bien, voy a procurar dormir mis horas, voy a fortalecer mi cuerpo y poco a poco voy a ir creciendo hasta que logre cumplir con la meta. 42.2 kilómetros. Y todos los que van corriendo son alentados por la gente que está alrededor de todo el tramo de la carrera. No nada más se alienta al que va en la punta o a los cinco que van en primer lugar, ¿no? Sí es emocionante cuando corre uno, dos y van ahí pegados y lo rebasa y el que sigue. Te da emoción, sí, pero sigues aplaudiendo a las decenas, a los cientos de corredores que van atrás haciendo su esfuerzo. Ahí van señores, niños, hasta ancianitos. Yo recuerdo hace años una señora que vendía periódicos, era famosa, Chayito creo que se llamaba, porque corría maratones y decías, Chayito corriendo maratones y ahí iba Chayito y la gente aplaudiéndole. ¿Tú crees que tenía posibilidad de ganar Chayito? Claro que no, pero era el esfuerzo y la gente se sentía identificada con ella. Así la gente se va a sentir identificado contigo, porque ve cómo haces tu esfuerzo, ve cómo estás buscando cumplir con lo que Dios nos ha mandado, no con un premio que se va a echar a perder, sino con un premio glorioso que Dios nos ha preparado. Esa es la esencia y es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia y es lo que nos dice a todos nosotros. No importa cómo hayas llegado al Evangelio, si llegaste por emoción o por necesidad. Por cualquiera de las dos formas en la que hayas llegado, tu espíritu se encendió. Hubo una chispa que el Espíritu Santo te tocó y tu espíritu se encendió como una llama y tu espíritu está vivo. Tu espíritu está inundándote de amor, tu espíritu está inundándote de bondad, está abriendo tus ojos, está abriendo tus oídos y te está diciendo dame más, aliméntame más. ¿De qué estás alimentando tu espíritu? ¿Qué estás haciendo para que ese fuego no se apague? Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, por favor. No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu, ese espíritu que está vivo, que está como un fuego ardiente. ¿Con qué se apaga el espíritu? Con agua, entonces ya me voy a bañar, porque no, no es cierto, no se apaga con agua, familia. ¿Sabes con qué se apaga el espíritu? Con el pecado. Con eso se apaga el espíritu. Cuando tú y yo nos equivocamos, cuando tú y yo desistimos, cuando tú y yo nos conformamos, cuando tú y yo creemos que lo que tenemos es suficiente, te inscribiste al curso de Descubra, después de que recibiste a Jesús en tu corazón, y dijiste con eso es suficiente, con esto tengo las herramientas necesarias y básicas para comprender lo que Dios me está enseñando, o a lo mejor dijiste no, voy a ir más allá, te inscribiste al altar familiar, o te inscribiste a tu discipulado personal, y dices no, ya, 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 o a lo mejor viniste al encuentro con el Espíritu Santo, gloria a Dios, poderoso, poderoso evento, ahorita la iglesia abrió el post encuentro, dices no, ya, post encuentro, pues que no cuenten conmigo, porque ya es mucho, familia, te estás quedando ahí, te estás quedando a la mitad de la carrera, en un maratón, hay algo que le llaman la pared, aproximadamente a los 20, 25 kilómetros, cuando vas corriendo y llegas más o menos a esa distancia, muchos los que lo han corrido, yo no lo he corrido, para ser honesto, muchos que lo han corrido dicen que las piernas empiezan a engarrotar, las sientes como duras, sientes que en cualquier momento te va a dar el calambre, te va a dar un tirón, que ya no vas a poder más y dices, ¿cómo es posible? Si yo me estuve preparando varios meses y esa distancia era como que lo básico y por supuesto que corrías más, 30, 40, 50 kilómetros y ahora estás a los 20, 25 y ya no puedes, sabes, es una barrera mental, es una pared mental, porque estás en el evento, has sentido mucha presión, incluso aunque tengas experiencia, hay esa pared que lo mental se pasa a lo físico y eso es también lo que nos puede pasar a nosotros, nos estamos conformando mentalmente y físicamente nos empieza a afectar y hay otra barrera que es más o menos a los 40 kilómetros, fíjate, correr 40 kilómetros porque después de que logras superar esa barrera mental a los 20, 25, sigues y uy, de repente otra vez como si hubieras comenzando y ahí va, sigues corriendo, sigues hacia la meta, llegan los 40 y te faltan dos, dos kilómetros, has corrido 40 y empiezas a sentir no, ya no puedo, en esas dos ventanas temporales de los maratones es cuando más personas abandonan, abandonan, dicen no, ya no puedo más y se salen de la carrera o comienzan ya a caminar y dicen no, ya suficiente y ya nomás esperan a que pase un camión o un este carrito para que se suban y se los lleven a la meta, para que les den su playera o su premio conmemorativo por haber cumplido con la carrera, pero a muchos no les gusta eso, muchos aún así van como pueden y dicen no, yo voy a terminar por mi propio pie y la gente les aplaude y esa satisfacción que tienen por haber terminado estos 42.2 kilómetros, ¿sabes? no se los quita nadie, esa satisfacción de haber visto culminado su esfuerzo es algo que van a valorar toda su vida, eso es la esencia que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia y Dios nos lo dice a nosotros, valoremos el esfuerzo, lo esencial en la vida no es el éxito sino esforzarse para conseguirlo, no apaguemos el espíritu porque mira, las pruebas y los ataques del diablo nos pueden llegar incluso a que neguemos nuestra fe, ¿recuerdas lo que le pasó al apóstol Pedro cuando negó a Jesús tres veces? Estaba Jesús iba a ser arrestado, llegan por él, lo traiciona a Judas con un beso y cuando lo van a tomar cuando lo están apresando Pedro de inmediato saca su espada y boom le vuela la oreja al guardia del templo y Jesús le dice no, 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 tranquilo cálmate, cálmate guárdalo toma la oreja o la herida y sana a esta persona y le dice a Pedro tranquilo las cosas tienen que suceder Pedro no lo entiende sé cómo es posible ve que lo llevan preso todos se van pero Pedro se queda a cierta distancia y comienza a seguirlo a ver, a ver en qué momento Jesús va a soltar esas cadenas y va a arrasar con todos y pasa el tiempo y no más ve que Jesús como que no reacciona y dice bueno, a lo mejor está ahorita un poquito cansado porque oró demasiado había estado orando hasta que sudó sangre gotas de sudor con sangre en el Getsemaní entonces seguramente dijo pero está un poquito cansado mi maestro pero espérense tantito ahorita van a ver de lo que es capaz si revivió un muerto de cuatro días que no pueda acabar con todos estos que lo quieren lastimar pero no sigue a la distancia observando a Jesús ve como lo golpean ve como le escupen él está un poquito alejado no tanto como para no darse cuenta de lo que está pasando pero tampoco está con él se empezó a alejar se apartó un poco porque empezó a dudar dice ¿será que no podrá mi maestro? ¿será que Jesús no puede? y esas dudas esas dudas lo hicieron que se acercara a una fogata hacía frío sí porque era la madrugada se acercó a una fogata que estaba rodeada de todos aquellos que estaban en contra del maestro se acercó y ¿qué sucedió? cuando tú te acercas a un fuego equivocado tu espíritu no es bien alimentado le empiezan a decir oye tú estabas con Jesús no, no, no ¿cómo creen? yo no y se va se va otra este fogata no, claro que sí estoy seguro que tú estabas con él no, no, no yo ni lo conozco hasta que llega con otro no, claro que sí tú eres galileo tú caminas como él tú hablas como él no, no, por supuesto ¿cómo voy a hablar yo como él? no, no claro que no yo no hablo como él y en eso se oye kikiriki Jesús le dijo antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces tres veces lo negó familia el apóstol que estuvo con él que vio tantos milagros y que después fue un pilar de la iglesia ese apóstol imagínate lo negó tres veces ¿qué nos podemos esperar? de nosotros sí vamos a tener conflicto vamos a tener situaciones complicadas mira cuando nos empezamos a apartar cuando nos empezamos a conformar yo creo que nos empezamos a volver religiosos se vuelve religioso levantarte a cierta hora se vuelve religioso comer ciertas cosas se vuelve religioso venir a la congregación los fariseos eran celosos de la ley guardaban la ley sí pero exageraron perdieron el rumbo eran celosos de la ley sí pero ponían unas cargas tan pesadas a la greya a la congregación a los creyentes que ni siquiera ellos podían cumplir no dijo la palabra de Dios cuídate de la levadura de los fariseos que porque eran celosos de la ley no porque no cumplían nosotros no tenemos que volvernos así religiosos conformistas ¿por qué tendríamos que ser así? ¿sabes? ninguna religión salva ninguna religión religión su significado es un sistema integrado de creencias y normas reguladas y sancionadas un sistema de creencias y normas nosotros no formamos parte de un sistema la religión es un conjunto pues de formas y acciones simbólicas que relacionan al ser humano con las condiciones últimas de su existencia nosotros no tenemos que entrar ¿sí? en una caja armada donde dice esto es lo que tienes que hacer y ya nosotros lo que tenemos que hacer es mantener una relación viva eficaz con nuestro Señor Jesucristo eso no es una religión eso es una relación verdadera y sincera eso es lo que tenemos que hacer no nos volvamos religiosos fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 30 por favor y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención mira este mensaje se llama el gimnasio del Espíritu yo te voy a dar cuatro ejercicios para tu Espíritu pero todavía no te los voy a dar tienes que permanecer hasta el final del mensaje los que están ahí en las redes como los videos que ven en Youtube o en alguna otra plataforma te dicen si permaneces al final te voy a decir ese mensaje que viniste a buscar bueno permanezcamos dice Efesios 4.30 y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención sabes Dios se entristece cuando sus hijos rehusan cambiar sus viejos y malos hábitos de pecado por los hábitos justos de la nueva vida comenzamos con entusiasmo comenzamos con energía que más sigue donde ayudo que hay que hacer después ya no como que ya me dio flojerita mejor mañana mejor pasado mañana voy a la congregación de hoy en ocho mejor en quince días que es lo que nos hace desistir de ejercitar nuestro espíritu porque nos apartamos de las cosas espirituales o peor aún que nos está haciendo que nos apartemos de la relación con nuestro Señor Jesucristo la rutina la incredulidad la duda como Pedro llegaremos a ser capaces de negar nuestra fe de negar la existencia de Jesucristo Dios quiera que no Salmo 73 versículos 26 al 28 por favor la cita por favor se las leo mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque he aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras mira te lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente gloria a Dios porque nos va a ayudar a todavía abrir mejor nuestros ojos Salmo 73 versículos del 26 al 28 puede fallarme la salud sabes te va a fallar la salud a ti y a mí puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón él es mío para siempre eso dice Dios versículo 27 uy ahí viene lo duro los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti ouch yo que tú diría ouch versículo 28 en cuanto a mí dice el salmista que bueno es estar cerca de Dios Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces familia cuéntale a todos de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida cuéntale a todos de las maravillas que sigue haciendo que está haciendo y las que hará no le hablamos a las cosas que no son como si fueran cuéntales de esas maravillas a la gente de eso se trata sigue perseverando en esa carrera porque vas a encontrar ese premio cuando venga nuestro Señor Jesucristo mira todavía me da tiempo estamos a tiempo les voy a leer algo rápido ya estamos terminando ya casi llegamos a los cuatro ejercicios el libro el propósito de tu vida escrito por Ángel Ramos cada día que pasa es importante si no haces algo por usted mismo verá como pasan los días meses años décadas y verá como el tiempo pasa a su lado sin piedad pero usted decide hacer algo pero usted no se decide hacer algo amigo mío el tiempo no perdona de hecho el tiempo es un cruel amigo pues no espera por nadie ni por ti ni por mí somos nosotros los que decidimos cuando comenzar a cambiar y cumplir ese sueño deseado que no será fácil lo sé que encontrarás tropiezos y dificultades sí también lo sé pero de eso se trata la vida familia de arrebatar lo que por derecho te pertenece pero no te atreves o no te decides a hacer lo que tienes que hacer no seas una persona común de hecho a mí no me gusta ser una persona común las personas comunes son aburridas pues hacen lo que todos hacen piensan lo que todos piensan caminan como todos caminan hablan lo que todos hablan y no encuentras ninguna diferencia entre ellos pero cuando eres una persona no común rompes los paradigmas los paradigmas piensas distinto hablas distinto sueñas distinto caminas por caminos distintos haces cosas distintas y es ahí cuando colaboras con el universo yo diría cuando colaboras con el Espíritu Santo y con Dios y te alineas con tu propósito de vida veamos casi para terminar que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente nos está diciendo la palabra de Dios lucha legítimamente seguramente tú has conocido algunos atletas que hicieron trampa que tomaron anabólicos que tomaron esteroides incluso hay atletas que por una simple gripa se tomaron algo que tenía efedrina creo que se llama no estoy seguro que es sustancia y también son acusados de dopaje bueno dice la palabra de Dios ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas tú y yo hemos sido llamados para seguir las reglas ¿cuáles reglas? las que están escritas a la bendita palabra de Dios ese es nuestro manual de vida esas son las reglas que debemos de seguir y que debemos de cumplir te acabo de decir que no es fácil y lo sabemos para muchos ha sido difícil nos ha dolido estar en el evangelio sí y nos va a seguir doliendo pero esa es la única forma de crecer es la única forma de fortalecerte ¿qué necesitamos? alimentarnos bien cuando tú entrenas necesitas un buen alimento alimentación sana ¿qué necesitas? beber beber suficiente líquido para que tu cuerpo y tus músculos estén ágiles para que sean flexibles para que puedan resistir las pruebas a las que vas a ser sometido pero no debes de cometer ningún exceso también alimentarse bien el mejor pan es el pan de vida el pan que es nuestro Señor Jesucristo él es el verbo hecho carne y ese verbo es el alimento que debemos de buscar todos los días es lo que más nos fortalece beber agua si bebemos de esta agua volveremos a tener sed pero si bebemos del agua que nos da nuestro Señor Jesucristo será en nosotros una fuente que salte para vida eterna y no volveremos a tener sed jamás familia llénate de esa agua bendita que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo esas enseñanzas escudriña su palabra desmenuza cada uno de esos versículos que te han tocado que te han alcanzado sigue alimentando el fuego del Espíritu no permitas que el pecado y la maldad lo apaguen sigue en el esfuerzo porque recibirás esa corona incorruptible sigue esforzándote familia un deportista que se llama Ronnie Coleman es es una persona que le llaman bodybuilder es los que son físico constructivistas que hacen que su cuerpo crezca tanto de una manera impresionante que se ven unos músculos tremendos ganó ocho veces la competencia que se llama Mister Olimpia ocho veces es un récord que está igualado con otro atleta en la misma categoría que se llama si no mal recuerdo Lee Haney ocho veces ganar el título del hombre más musculoso del mundo porque es un concurso internacional ocho veces te imaginas el esfuerzo y la disciplina que tuvo que hacer porque no fueron años consecutivos todos algunos si pero otros no hubo años en los cuales el no ganó ganó entonces seguramente dijo no a lo mejor mi disciplina no fue suficiente tengo que continuar con el esfuerzo pero sabes cometió un error muy grave llevó su cuerpo más allá de los límites actualmente el considerado el rey o llamado el rey usa unas muletas casi no puede caminar porque se le asimó su espalda por levantar peso excesivo dicen los atletas que entrenaban con él que el peso con el que él empezaba a calentar imagínate a ver vamos a agarrar unas pesas aquí para para que nuestros músculos se vayan acondicionando a lo que viene era con los que otros atletas era su máximo ya no ya con esto es lo máximo ya no puedo más y él decía ok préstamela vamos a calentar llevó su cuerpo al límite se excedió y actualmente está pagando las consecuencias le cuesta mucho trabajo caminar pero aún intenta seguir haciendo ejercicio y sus compañeros lo recuerdan si con añoranza cuando lo veían fuerte pero ahora con tristeza de ver como ahora está su cuerpo dañado familia tenemos que ser muy cuidadosos que nos estamos alimentando de que estamos llenando nuestro espíritu ya tienes leído toda la biblia de arriba a abajo a lo mejor ya dijiste no ahora voy a leer otra versión pero que tal si bueno ahora busco este a lo mejor el Feng Shui también igual y si me alinea para que las cosas vayan bien que tal si me inscribo a la clase de yoga cristiano ahora está hasta de moda yoga cristiano yo no la había escuchado no pero además imagínate la filosofía oriental yo soy muy espiritual y seguramente tiene cosas buenas o la filosofía hindú simplemente es un poquito más ¿verdad? no, 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 no familia tengamos mucho cuidado busquemos el discernimiento que viene de buscar las cosas correctas en la palabra de Dios no nos llenemos de cosas demasiadas ¿sí? que nos haga unos obesos espirituales busquemos ese discernimiento en la misma palabra de Dios y ahora sí si tú llegaste hasta este momento si tú llegaste al final de este video te voy a dar los cuatro ejercicios para el espíritu el primero de ellos están muy sencillos familia creo el primero de ellos orar orar familia no puedes tú dejar la conexión con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo no puedes iniciar la mañana si no le dices gracias Dios por la vida me pongo en tus manos hágase tu voluntad en mi caminar no puedes iniciar un negocio si no le has preguntado a Dios si ese socio es el adecuado no puedes iniciar unos estudios si no le has pedido que te oriente esa es la mejor orientación vocacional no puedes apartarte de la búsqueda de nuestro Señor pero sabes la mejor es la búsqueda en la intimidad cuando cierras la puerta de tu habitación y tú en lo secreto hablas con Él en esa intimidad donde tú y Él están cara a cara y ahí si te puedes abrir puedes abrir tu corazón y le dices papi me siento triste me siento con duda ¿por dónde voy papi? ¿qué hago? no sé cómo no sé cómo solucionar esta situación ¿qué trabajo debo de tomar? o peor aún no tengo trabajo ¿hacia dónde voy? ¿qué está pasando con mi familia? ¿qué está pasando con mi cónyuge? ¿qué está pasando con mis hijos? ¿qué está pasando con mis padres? ayúdame muéstrame ¿qué estoy haciendo mal? ¿pero por qué en la intimidad? ah porque si tú tienes hijos no te ha pasado que tus hijos solamente se abren cuando están a solas contigo si está tu cónyuge o su hermano o un amigo o algún conocido y tú le dices dime ¿qué es? ¿qué es lo que te pasa? nada no, nada todo bien no cuando estás en la intimidad es cuando tú le puedes decir abiertamente sin miedo sin temor que es lo que está pasando necesitas orar el segundo ser humilde la humildad es dejar afuera de nosotros todo el ego el ego nos hace daño la humildad imagínate que mayor ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo que no estimó el ser como Dios el ser hijo de Dios Jesús el hijo del Dios todopoderoso se humilló haciéndose hombre y aceptó cuánto no aceptó imagínatelo cuando Pedro cuando Pedro negó por tercera vez y Jesús nada más voltó y lo vio ¿tú crees que le puso una mirada de te lo dije tres veces te lo dije no lo vio con un amor le dijo Pedro sabía que me ibas a fallar hoy te dice familia sé que me vas a fallar pero el mismo lo restauró tres veces después le dijo cuando resucitó Jesucristo y le preparó un almuerzo cuando le preparó su lunch si ya se recuerda no con unos pescados ahí asados y se avienta Pedro dice es el maestro y llega con él dice maestro y Jesús que le dice me amas y Jesús le dijo te quiero entonces apacienta mis corderos y le vuelve a preguntar Pedro me amas maestro tú sabes que te quiero pastorea mis corderos y por tercera vez Pedro me amas Jesús tú sabes que te quiero y le dijo te quiero esa es la traducción en algunas versiones vemos que le contestó si te amo pero era un modo de amor inferior al de Jesús pero Jesús valora ese esfuerzo Jesús entiende que no podemos llegar a ser igual que él pero él te dice tu esfuerzo eso es lo que yo valoro eso es lo que nos dice el día de hoy esfuérzate eso es lo que Jesús valora cúmplelo no te quedes en la emoción no te quedes en la necesidad ve más allá logre el objetivo familia el tercero congregarse yo le doy gloria a Dios por tu vida porque tomaste la decisión de venir aquí en la congregación recibimos la dirección y el estímulo necesario para continuar no es lo mismo que estés en tu casa es bien cómodo pero la verdad es que cuando llegas aquí es una atmósfera diferente las vendas de los ojos se caen los tapones de oído se van y entonces estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros para ti para mí que mejor decisión de estar aquí invita otras personas que todavía están con dudas si tienen que venir a congregarse invita más personas y el cuarto el más fácil no, no es cierto ni tampoco por ser el último es el menos importante temor de Dios el temor de Dios es el que te va a mantener en el camino correcto el temor de Dios es el que va a hacer que cuando tú te encuentres en una prueba o ante la tentación salgas huyendo y tomes la mejor decisión ese temor de Dios es el que te hace darte cuenta que Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo si pero también estuvo contigo cuando tomaste esa mala decisión también estuvo contigo cuando dijiste esa mala palabra también estuvo contigo cuando hiciste eso que no debiste haber hecho cuando viste lo incorrecto también estuvo contigo cuando tuviste esa bendición estuvo contigo cuando tuviste la respuesta a tus oraciones que creías que nunca más iban a ocurrir y de repente llega ese milagro y te dices esto es solamente de Dios si Dios también estuvo ahí estuvo en la situación difícil si estuvo en la muerte de tu ser amado si estuvo en tu enfermedad si pero también estuvo en tus alegrías estuvo en tu gozo Dios está con nosotros en las buenas y en las malas seamos fieles orar ser humildes congregarnos y tener temor de Dios son los cuatro ejercicios que nosotros debemos de hacer para ejercitar nuestro espíritu amén alguien le puede dar una ofrenda a nuestro amado Dios de Palma familia si tú sientes que tu corazón se llena de insatisfacción o de decepción te invito a que reflexiones y que lo aceptes como una advertencia de que nos estamos alejando del Señor y esa advertencia es la que debes de tomar en cuenta para que en ese momento ejercitemos nuestro espíritu amén dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo hay personas que vienen por primera vez el día de hoy personas que nunca hayan estado uy que bien bienvenida bienvenida wow espero que no te que no se lleven una mala impresión de los cristianos yo ruego a Dios que Dios haya tocado que haya tocado la vida de ustedes que vienen por primera vez y sea por emoción o por necesidad que Dios los atraiga que los abrace y que les permita que hoy puedan tomar una decisión muy importante a las personas que vienen por primera vez yo les invito a que el día de hoy inicien esa carrera esa carrera que es larga esa carrera que no es sencilla esa carrera que va a tener muchos tropiezos pero sabes es la mejor caminar en la senda que nuestro amado Jesús nos ha trazado yo le invito a la congregación a que nos pongamos de pie y que las personas que vienen por primera vez si es posible y sienten en su corazón ese deseo que puedan hacer una oración la cual yo les voy a ayudar a hacerla si tú quieres tomar esa decisión el día de hoy de seguir a Jesucristo de iniciar esa carrera yo te invito a que me lo digas levantando tu mano amén gloria a Dios por tu vida hay alguien más que hoy que hoy quiera tomar esa decisión y decir yo quiero iniciar esa carrera que no va a ser fácil familia que va a ser complicada pero es la mejor carrera que puedes hacer en tu vida yo te invito si hay alguien más muy bien pues a ti que levantaste tu mano te invito a que cierres tus ojos que pongas tu mano en tu corazón que no permitas que nada te distraiga y a todos los demás les pido que le ven una oración por esta nueva hija de Dios y por favor repite conmigo esta oración que yo te voy a decir padre amado señor Dios todopoderoso vengo delante de ti reconociendo que eres el único y verdadero Dios con humildad reconozco que soy pecador y que he lastimado a muchas personas confieso que he vivido de una forma que no te agrada y por esa razón te pido perdón reconozco que Jesús es tu hijo unigénito que lo enviaste al mundo para salvarme que murió en la cruz en mi lugar y que al tercer día resucitó para estar sentado a la diestra del padre dile fuerte Jesús te pido que entres en mi corazón y que a partir de este día seas mi único y suficiente señor y salvador de mi vida te lo pido en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén gloria a Dios por tu vida tú que hiciste esta oración y si alguien más hizo esta oración y no levantó su mano pero es la primera vez que la hace es la primera vez que la hace y lo hizo de manera sincera los invitamos para que en la parte de atrás del lado izquierdo si quieres ver hacia atrás mira ahí hay una personita levantando la mano nuestro hermano Adrián ahí por favor antes de que te vayas por favor pasa porque la congregación tiene un pequeño obsequio para ti no te compromete a nada es un regalo para que tú recuerdes este momento y recuerdes a nuestra congregación si tú quieres esta puede ser tu casa te invitamos las veces que tú quieras a que puedas venir y recibir del evangelio y ya los escuché que están aplaudiendo mira la congregación tenía preparado y tiene preparado una melodía entonces no la habíamos ensayado mucho pero con mucho cariño te la vamos a cantar listos familia yo quiero que tú tengas aquello que tú sueñas que puedas encontrar nuestro amor doble deseo tu mirada feliz y no angustiada que vivas en la paz del cielo doble y quiero más que nada que aprendas a confiar en Cristo más que nada que sepas que él es el amigo él te puede ayudar oh oh él te puede ayudar así es él te puede ayudar no lo dudes él te puede ayudar otra vez él te puede ayudar familia saluda saluda a nuestros invitados por favor a estos nuevos hijos de Dios danles danles la más cordial de la bienvenida diles te amamos te bendecimos gloria a Dios por tu vida y ahora familia nos saludamos todos y quiero más que nada que aprendas a confiar en Cristo más que nada que sepas que eres el amigo él te puede ayudar él te puede ayudar así es él te puede ayudar no lo dudes él te puede ayudar otra vez él te puede ayudar amén familia hermosa ya ven que casi no lo teníamos ensayado eso no lo teníamos yo no lo teníamos yo no lo teníamos